Lo decíamos recién en los títulos, ocho policías que estaban siendo investigados por el secuestro y desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador fueron pasados a disponibilidad por el Ministerio de Justicia abonaerense. Así es, la familia se mostró muy conforme con esta decisión a cuatro años de la desaparición de Luciano. Esperamos el pase de disponibilidad de los ocho policías que están implicados en la desaparición de Luciano, implicados probatoriamente de la desaparición del 31 de enero del 2009, cuatro años de calvario, es mucho tiempo, preguntaron en muchos medios si Familiares estaba contento con esta noticia, Familiares no está contento, porque cuando hablamos de que los ocho policías están fuera de funciones no quiere decir que estén procesados, ni mucho menos, Familiares de Luciano Arruga va a estar contento el día que se haga justicia y que se pueda procesar estos ocho policías. Tardan cuatro años porque, bueno, como ya la mayoría de la gente sabe por suerte, los primeros 45 días de la causa, la fiscal Roxana Castelli, que es la primera fiscal de la causa, da la causa a la misma policía para que la investigue, con lo cual los primeros 45 días estuvo parada la causa de Luciano e investigada por los mismos policías que lo habían desaparecido. Ese año también se hace, en el 2009, se saca a los ocho policías de funciones y luego, sin ninguna excusa, se los vuelve a poner en sus lugares de trabajo. Familiares y Amigos va a seguir muy atento junto con sus abogados los pasos que se van a llevar a cabo a partir de esta destitución para que no sea lo que pasó en el 2009 y finalmente sean procesados. Sí, la carátula, recordamos que la carátula de Luciano es averiguación de paradero, o sea que se busca a una persona que está perdida. Luciano no está perdido, Luciano está desaparecido por la policía bonaerense, por eso se pidió el cambio de carátula a desaparición forzada de personas y hoy está en manos de la Justicia Federal tomar esta carátula y hacerla. Cuando la carátula de la causa cambie a desaparición forzada de personas, estos ocho policías deberían prestar testimonio y, como te dije antes, esto se explicó muy bien en la conferencia de prensa que se hizo en el festival por los cuatro años, el abogado de la causa, Juan Manuel Combi, lo explicó muy bien. Estos ocho policías, en su momento, que no pudieron prestar testimonio, ni mucho menos porque fueron vueltos a poner en funciones, ahora deberían prestar testimonio y ser procesados cuando pase la causa a desaparición forzada de personas.